Vendo esta hermosa finca turística, ubicada a pocos metros de Quimbitono, en la vía Macas-Riobamba. Tiene una extensión de 2.53 hectáreas. Cuenta con senderos ecológicos, peceras, un hermoso río de agua cristalina. Bosque secundario, excelente precio. ¿Interesados? Llamar a los teléfonos 0986 57 96 20 o al 2703 711. Aproveche esta excelente oportunidad.